El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha una app que permite identificarse desde el móvil de forma segura, simplificando el acceso online a diferentes servicios de la ciudad. IDBCN es una identidad digital, es decir, es llevar al móvil, al teléfono inteligente, en este caso al smartphone, los carnets de plástico que llevamos en las carteras. Con IDBCN damos el paso de llevar la identidad al móvil. Cuando alguien nos pida que nos identifiquemos, podemos utilizar nuestro móvil con IDBCN para identificarnos. En este caso, con el Ayuntamiento de Barcelona. Pero esta misma tecnología se puede utilizar para otras asociaciones con las cuales lleguemos de acuerdo. Esta es una tecnología que no es, la utilizamos por primera vez en Barcelona, porque el Ayuntamiento de Barcelona es la que la ha impulsado, pero la voluntad es que sea una tecnología abierta para que la utilicen otras administraciones y también otras entidades privadas. Desde cambio de domicilio hasta recogida de muebles, darse de alta para servicios determinados en centros cívicos o colonias de los niños, cualquier cosa que ahora se pueda hacer con el ordenador, delante del ordenador y a través de Internet, se podrá hacer con el uso de este carnet digital. Darse de alta es muy sencillo. Hay que descargar la aplicación en el teléfono inteligente y registrarse como usuario de IDBCN. Una vez hecho esto, solo hay que dirigirse a una oficina de atención ciudadana para verificar su identidad. En caso de tener un certificado digital, este trámite se puede hacer por Internet. Lógicamente, siempre hay un paso previo de identificación personal, una única vez, en la cual el ciudadano se identifica con la administración que le da la identidad digital. A partir de allí, con ese carnet digital que lleva en el móvil, el ciudadano puede relacionarse con la administración. Barcelona, capital mundial del móvil, es la primera ciudad que pone en marcha una app como esta, que simplifica y agiliza la identificación digital y permite realizarla con el propio móvil, estés donde estés. Este sistema, que se engloba dentro del plan estratégico Smart City, se suma a otras aplicaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.